El proceso creativo a la hora de desarrollar un proyecto que haga una tecnología de creatividad siempre se basa en la experimentación, en el desarrollo y en el ensayo y en el error. Cuando quieres lograr algo como colectivo, como individuo, tienes que realizar un esfuerzo en pensar cómo quieres conseguirlo y eso es un esfuerzo creativo. La confianza en el grupo permite desarrollar ideas y encontrar soluciones a nuevos retos. Con la confianza que hemos aportado a cada uno y la cooperación hemos logrado llegar a ese objetivo que nos trazamos en el principio. Visibilizar la red de personas, tanto que han diseñado el espacio como las personas que van a participar es fundamental para darle ese carácter innovador y creativo. Descubre la sección futuro durante Arco Madrid 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!